Muy buenas a todos, sean bienvenidos al video del adelanto del capítulo 29 de Bleach con algunos spoilers. Ya se revelaron de manera oficial y otros detalles de manera no oficial. Hay muchas imágenes y varias escenas originales del pasado, así que sin nada más que decir, vamos a empezar. El día domingo se llevó a cabo un evento especial donde se publicaría el capítulo 29 en un preestreno y los presentes tendrían la oportunidad de verlo y obviamente se filtraron varios detalles importantes, entre ellos una escena original de Okitake. Para los que creen que se trata de Subankai, tristemente chicos no será así, pero aún así dolerá más la escena que la ausencia de Subankai. El capítulo contará con toda la primera mitad del mismo con escenas de Okitake, pero una en especial donde veremos la primera vez que conoció formalmente a Kyoraku durante una pelea de entrenamiento entre ambos. Esto es un agregado original que nos dará el anime, porque sabemos que por palabras de Yamamoto, ver pelear a este dúo siempre era algo excepcional, ambos destacaban juntos. Esto es uno de los recuerdos del pasado que veremos, uno que debe estar también sí o sí es la historia de su niñez y cómo se salvó de morir gracias a una de las partes del rey, Mimihagi. En el manga este pasado solo se limita a tres paneles, donde vemos a sus padres llorando y suplicándole a Mimihagi que lo salve. Mientras solo tenemos un vistazo de Ukitake de niño nada más. Sin embargo, la animación nos mostrará un poco más extendido, además veremos mucho más de su pasado y de su niñez, cuando era más joven y también veremos cómo interactúa con un joven Kyoraku, como ya dijimos. Pero el detalle es que también tendremos aquí el regreso de algunos personajes, atentos, que según algunos leakers de Twitter serán Ukitake y Kyoraku de jóvenes, pero también Sasakibe de joven, Unohana y Yamamoto. Es decir, los primeros alumnos del excomandante estarán al fin en la misma secuencia. Los tres principales, Sasakibe, Kyoraku y Ukitake de joven. Además de eso, también nos mostrarán más sobre Mimihagi y cómo fue que Ukitake le reveló esto a su mejor amigo, donde él le prometerá que jamás dejará que eso termine con él, dejándonos con una escena emotiva de ambos caminando. Veremos cómo pasó el luto cuando falleció su teniente Kaienshiba. Sabemos que en el manga poco se abordó sobre esto y en el anime nos mostrarán una reunión con la Central 46 y cómo estos le ordenaron nombrar un nuevo teniente. Y también, por supuesto, cómo Mimihagi tuvo relación con la muerte de su subordinado. Y la última escena, que también es original, es donde veremos a Ukitake junto a Unohana y Kyoraku ante la sanpakuto destruida de Yamamoto. Esta escena, como dijimos, será original y nos mostrará un poco más de lo que pasó detrás de las escenas que vimos, cosas que no conocíamos y al fin serán reveladas. El pasado de Ukitake es algo que muchos sentimos que faltó explorar y parece que al fin tendrá protagonismo y veremos el regreso de viejos personajes que tristemente ya no están con nosotros. Es curioso porque en esta tercera parte solo conocíamos el pasado de Kyoraku, hablando del manga claro, pero el anime decidió también contar el pasado de Ukitake. Los que leímos el manga sabemos por qué y aquí viene un gran spoiler, así que cuidado. Todo esto, obviamente, es para darle más peso al sacrificio que hará este personaje. Mimihagi es lo único que podrá darle estabilidad a los reinos antes de que se destruyan o al menos le dará más tiempo a los personajes y este capitán va a morir. Pero en el manga el sacrificio se siente muy rápido y un detalle es que Kyoraku jamás se encuentra con su cadáver y eso que entra en esa habitación con Sosuke Aizen y jamás voltea a ver dónde está Ukitake o siquiera pregunta por él. Es probable que en el anime veamos esto al fin, es probable porque esto no se confirmó. Es una escena desgarradora que nos partirá en dos si llega a suceder, más porque al volver al presente y terminar la serie de flashback, veremos a Ukitake finalmente liberando a Mimihagi, tal y como lo hace en el manga. Todo esto, chicas y chicos, nos demuestra que el anime está superando por lejos al manga. En cuanto a historia, dándonos un último arco animado que nos contará el pasado de muchos personajes importantes cerrando el ciclo que el manga no pudo. Es genial ver que Ukitake al fin tendrá su desarrollo y conoceremos más de él. Pasamos ahora sí con la otra mitad del capítulo, según filtraciones aquí ya veremos lo que sigue del sacrificio y cómo todos empiezan a prepararse para abrir una puerta al palacio del rey. Hay una cosa que muchos mencionaron y es el regreso de Kenpachi. ¿Por qué? Porque en el manga él aparece técnicamente desde el capítulo 27, en el manga claro, porque en el anime lo están dejando en segundo plano, haciendo más realista su recuperación. Es decir, estando agotado por su pelea contra Gremi, se enfrentó contra cinco Steam Writers, así que es normal que el anime nos muestre que aún se está recuperando. Y veremos también un breve enfrentamiento entre el grupo de Kurosaki contra Yuhabaha, pero es muy breve y por lo menos aquí el resto hace algo e intenta atacarlo. En el capítulo anterior solamente vimos que fueron Orihime, Ichigo y Yoruichi los que intentaron atacarlo, pero aquí por lo menos veremos al fin a Chad atacar al rey espíritu. En el manga este tipo ni siquiera se mueve, así que sinceramente ya es algo. Y luego, al igual que en el manga, mientras todos intentan distraer a Yuhabaha, Orihime intentará rescatar al reyo. Ahora sí vamos con lo que muchos esperan de este capítulo y es el regreso de Sosuke Aizen. Así es chicas y chicos, en este capítulo tendremos cuatro minutos donde veremos esta escena icónica del manga, donde Kyoraku llega al Muken y empieza a hablar con este personaje. La filtración nos dice que será igual al manga. Kyoraku liberará tres sellos de Sosuke Aizen y este se dará cuenta de que las llaves y Kyoraku están relacionados de alguna forma y que si lo mata jamás podrá salir de ahí. Se habla también de un nuevo soundtrack que el anime hará sonar cuando aparezca Aizen. Vamos a ver si está a la altura ya que la liberación de este villano después de solo dos años de estar prisionero es algo que impacta. Estando en un punto principal de la guerra sangrienta, tener que recurrir al regreso de Sosuke Aizen es algo demasiado impresionante de ver. El capítulo 29 nos está preparando para lo que se viene. Un montón de contenido original que nos prepara para el gran momento que tendrá el capitán Okitake. Conoceremos un poco más del pasado de la sociedad de armas y veremos el regreso de algunos personajes. Sabremos mucho más sobre Mimihagi y cómo salvó a Okitake de morir. Y por supuesto, veremos el regreso épico de Sosuke Aizen. Muchas cosas nos esperan y por supuesto, todo este contenido lo analizaremos aquí en el canal. Así que estén muy pendientes y suscritos porque también se viene un directo sorpresa esta semana donde analizaremos más a fondo todo lo que revelarán. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.